Música Tenemos paro de 48 horas hoy y mañana, hoy con asistencia a los lugares de trabajo. Se realizaron un acatamiento de maestranza del 100%, se realizó asamblea en el lugar de trabajo, ahora venimos al Palacio Municipal, el acatamiento como ustedes también lo pueden ver será de un 90%, un 80% Tributista, personal jerárquico, político más que... Compañeros de los compañeros, Claudio Gómez del gremio de Las Rosas, Luis Estrumia, parte de Festrán, parte de la regional sudoeste, bueno y compañeros de varios lugares, Los Cardos, Cañarro, King, bueno Las Rosas que ya lo nombraron, Carlos Pellegrini, hoy ya nos juntamos varios gremios para apoyar acá al compañero y a todos los compañeros de Cañarro, en este caso también tenemos un problemita en Cañarro, King, que mi pueblo justamente con 6 contratos, también bastante similar a lo que tiene ellos, bueno obviamente con una comuna de mucha o menor cantidad de empleados, pero bueno estamos también con un problema similar y en posible solución. Y mi lectura es muy sencillo, que la tendencia neoliberal que tiene este gobierno ampliamente manifiesta, porque si el desarrollo se da a costa del esfuerzo y de la pobreza de los empleados, es muy clara la postura. Generamos para afuera y tapamos hojas en la alfombra la miseria que tenemos, porque de nada me parece que sirve una ciudad pujante cuando parte de ella se ve esclavizada, por así decirlo, y se ve juzgada por el poder político. Entonces me parece que la imagen que se quiere dar o que se vende es una, pero la realidad es otra, es la que estamos viendo hoy con todos los compañeros que están reclamando por sus derechos. Sí, líder, pero creo que tiene unos sueldos de pobreza y eso yo sería, para ser líder, yo creo que tiene que tener todos los empleados con un sueldo digno como tienen los restos de las localidades vecinas. Y a mí me parece que esta señora le está errando el camino por este tema, porque ya Festrán en el Congreso de Secretarios Generales que estuvo el otro día hablamos de este tema y venimos por Cañada de Gómez, para que se solucione la cantidad de contratados que tiene en contrato, que pase a un contrato digno que la gente pueda subsistir con lo que realmente gane cada empleado y no lo hace acá en Cañada de Gómez. O sea, por ley estatutariamente corresponde dos por año, acá en este caso se estaban atrasando y por lo que nos informa el Secretario General del Gremio están adeudando siete uniformes, o sea, que estamos fuera de la ley de lo que le tienen que dar. Y todo lo que estamos pidiendo es lo que dice el estatuto, o sea, no estamos pidiendo nada fuera normal, es lo que dice también la parte política, o sea, de la provincia, de que tenemos que tratar de blanquear y de tener la gente como corresponde. Bueno, acá vemos que hay una planta grandísima de contratados, donde tienen que ir pasando a planta como corresponde. Aparte se está nivelando la planta de contratado con la planta de permanente, que eso joroba mucho lo que es la caja jubilatoria también. O sea, tiene que haber un promedio de tres aportantes por cada pasivo, y en este momento estamos en 1,20, 1,25. O sea, que estamos arriesgando también a nuestros futuros jubilados. Bien, Marcelo, por último, me dijiste que está muy alto el acatamiento. Estuvimos de temprano con la gente de Maestranza, nos reunimos, tuvimos una asamblea en el patio. Este es un tema viejo, no es un tema nuevo, lo saben ustedes, lo sabe la ciudadanía. Venimos haciendo este reclamo desde hace mucho tiempo, en base a que no tuvimos oído por parte del Ejecutivo, no tuvimos soluciones, llegamos a tomar la medida que tomamos, y que como se ve, y en base al acatamiento, está ampliamente apoyado el gremio por los afiliados. Porque el gremio no hace nada más que volcar las necesidades y los pedidos de los afiliados y transmitirse al Ejecutivo. No hay respuesta por medio de las charlas, de las negociaciones, tenemos que llegar a la única medida que tiene el obrero, que es el paro. Porque otras no tenemos y otras maneras de hacernos escuchar, no tenemos más que eso.